Anima del pica pica Por tus gestos bondadosos lograste que tu santuario sea un sitio muy religioso Anima del pica pica Por tus gestos bondadosos lograste que tu santuario sea un sitio muy religioso Donde todo aquel que pasa se convierte en tu devoto Pidiendo en sus oraciones los hechos más milagrosos Implorándote con fe en momentos dolorosos Esperando de tu parte un acto muy generoso Donde todo aquel que pasa se convierte en tu devoto Pidiendo en sus oraciones los hechos más milagrosos Implorándote con fe en momentos dolorosos Esperando de tu parte un acto muy generoso Música Anima del pica pica Con tu sagrada oración les brindas a tus amigos la más pura protección Anima del pica pica Anima del pica pica Con tu sagrada oración les brindas a tus amigos la más pura protección Fuiste un ser peregrino Un humilde servidor Me contó Antonio Oropeza un viejo conocedor Que José Zambrano era un hombre sin condición Bondadoso buen amigo Purito de corazón En compañía de su mula Recorría toda la región El día que murió Zambrano se enlutó la población Y dejó como estandarte su alma de intercesor Que a través del Dios divino recibió su bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.